Toma mi mano, amado mío Toma mi corazón, ha llegado el día Nuestra ilusión no ha quedado en fantasías Lo que el Señor unió, hoy lo confirma Toma mi mano, amado mío Toma mi corazón, ha llegado el día Cada palabra, cada instante, cada caricia Todo mi ser, toda mi vida Una oración, una sonrisa en este día Y el corazón se regocija, amada mía Cada espacio, cada tiempo En la alegría y en el lamento Será el amor, siempre nuestro guía Una oración, una sonrisa en este día Y el corazón se regocija, amada mía Cada espacio, cada tiempo En la alegría y en el lamento Será el amor, siempre nuestro guía 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 Gracias por ver el video.